Las cosas nos pasan, esto que viene siendo la pandemia nos pasa, ¿no? El que se temora a alguien nos pasa, el que tenga su mal trabajo nos pasa, el que te pasa todo el tiempo tu vida, todo el tiempo te pasa el hecho de que te ocurrió algo en el trabajo, te pasó que a lo mejor te asaltaron y las cosas te pasan, ¿no? Y de repente viene mucho esta conversación de la víctima, el hecho de que las cosas nos pasan. ¿Para qué? Para no hacernos responsables de las cosas que nos generamos. Y la otra conversación viene desde los responsables de, bueno, yo me genero las cosas, ¿y para qué me genero las cosas? ¿Para qué como seres humanos nos generamos esta pandemia? ¿Para qué como yo, como ser humano, yo como persona, como ser dentro de este mundo, me genere la pandemia, ¿sí? Si todo, si lo hablamos desde la parte responsable, si lo hablamos desde la parte de, bueno, ¿para qué yo estoy vibrando en esta frecuencia por la que el día de hoy estoy atravesando una pandemia? ¿Y qué son las medidas que voy a tomar? ¿Cómo va a ser la estructura de mi pensamiento ahora? ¿Y qué voy a ayudar a reaccionar ahora, para mí, para hacerme responsable de esto que estoy viviendo? ¿Y hacer los cambios pertinentes por lo que yo me generé el día de hoy una pandemia? ¿Por lo que yo me generé el día de hoy estar en casa? ¿Por lo que yo me generé el día de hoy tener la vida que yo tengo? Entonces, viene mucho desde la conversación de la víctima, el hecho de que todo nos pasa y que las cosas nos pasan y, bueno, la depresión me pasa, la ansiedad me pasa y todo me pasa. Entonces, esto nos evita, obviamente, sernos responsables y tomar las riendas de nuestra vida y, sobre todo, estar siempre en esta vibración de víctima que para algo nos sirve y que nos ha servido bastante para muchas personas. Si no nos serviría la víctima, realmente no la usaríamos, pero ¿a ti te sirve la víctima para no hacerte responsable del hecho, a lo mejor, de que no tengas dinero, del hecho, a lo mejor, de que no tengas trabajo, del hecho, a lo mejor, no tengas el cuerpo que quieres o los resultados que quieres? O ya le echaste la culpa a la pandemia por lo que los resultados de tu vida de este año fueron pésimos y dijiste, bueno, es que tuvimos la pandemia y es que terminaste un año muy, muy mal, terminaste un año sin resultados porque le echaste la culpa a la pandemia. Entonces, desde ahí vienen muchísimas conversaciones que nos llevan a estar siempre en nuestra mediocridad, en estar en esta conversación que estamos en el es que estamos en el mismo lugar y que le echamos toda la culpa a la pandemia cuando en realidad somos responsables de todo lo que nos está ocurriendo en nuestra vida. Y si nos hacemos responsables, creo que es un momento en donde nos permitimos en ese punto ver qué es lo que hay más allá de esto que a lo mejor nos pasa como víctimas y que nos permitimos ver eso que hay más allá y nos permitimos hacer ese cambio en nosotros mismos para llegar a otro punto de valor, a un lugar desconocido, a un lugar a lo que nos sentíamos que éramos capaces y decir, wow, o sea, aún en pandemia que me la generé, pude salir adelante aún en pandemia que me la generé, gracias a que me la generé, pues obviamente logré mis resultados, ¿sí? En lugar de terminar un año sin resultados echándole la culpa a la pandemia en depresión o en ansiedad o en que gracias a que la pandemia estaba ocurriendo, pues tengo ansiedad, tengo depresión. No, o sea, tomo cartas en el asunto y empiezo a trabajar en hacerme responsable de mi vida. Exacto, 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 no solo echamos la culpa a la pandemia, echamos la culpa a todo en realidad, porque todo lo que se nos pasa, nos pasó por algo y no es así, tenemos que hacernos cargos, eso es lo que siempre hago hincapié, que tengamos conciencia de todas las decisiones que tomamos, porque... Ay, esto aquí está como complicado, porque el tema de que nosotros siempre actuamos según como percibimos, ¿por qué? Porque si vemos la vereda enfrente, la vemos según como, o sea, nosotros cada persona lo ve según el ángulo en que está, o sea, la vereda sigue siendo la vereda, y entonces eso también pasa con el tema del estrés, el tema de la ansiedad, el tema de la tristeza que nosotros no la generamos en sí. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, nos percibimos, ay sí, estamos tristes, estamos tristes y nos seguimos hablando constantemente, estamos tristes y ya estamos tristes, y terminamos generando esa tristeza en nuestro interior, y esto lo mostramos obviamente en el interior, en el exterior, lo mostramos y nos reaccionamos y hablamos de una manera que no es coherente con lo que pensamos. Entonces, es un trabajo muy, esta semana estuve con un trabajo de introspección demasiado fuerte, con muchas informaciones, y también por ahí también estoy procesando todo, y me encanta poder compartirlo, porque en realidad terminé dándome cuenta que sí, que nosotros nos generamos todo, porque todo, constantemente en mis sesiones, las personas que trato, sufren de ansiedad, sufren de tristeza, porque se murió un ser querido, pero no tienen nada que ver con eso, tienen que ver cómo ellos perciben lo que les está pasando, o cómo lo sienten, cuánto tiempo les lleva también superar, porque nosotros si bien tenemos que sentirlo y procesarlo, no podemos quedarnos ahí, tenemos que salir de ahí de alguna manera, y hay personas que les cuesta un montón salir de ahí, pero ¿por qué? Porque se estanca y se queda matinando, siempre estoy mal, estoy triste, se murió porque se murió, o sea, no hay explicación cuando una persona muere, se muere y se muere, y nosotros seguimos, nosotros lo que tenemos que pensar es que nosotros seguimos, esa es una de las cosas que hago siempre, porque a las personas les cuesta superarse, según ellas dicen que tengo que superar la muerte de mi padre, hace cuatro años que se murió, para, hace cuatro años que se murió, es como que estás traiendo algo que no tienes que tenerlo tú contigo, ¿entiendes? O sea, estás arrastrando algo que no es coherente, porque ya se fue, no está más esa persona, lo que tienes que hacer es concientizar que no puedes seguir de esa manera y cambiar la forma de pensar, y eso ahí es donde les cuesta a todo el mundo, porque les cuesta salir del lugar, porque como están cómodos y entonces están en ese lugarcito ahí, y hay que todo el mundo, ay, pobrecito, se le murió el padre hace cuatro años, y él, bueno, yo estoy aquí, entonces les cuesta salir de ahí porque está mimado, se siente bien, se siente cómodo, está en su zona de confort, y le cuesta muchísimo, y entonces para sacarlo de ahí, hay que hacer un ejercicio de introspección, que a mí me encanta, y eso es complejo porque si la persona no se abre, no se abre a aprender nuevas cosas, si no se abre a conocer nuevos ambientes, a integrarse con personas que tienen otro conocimiento de conciencia, de educación emocional, si no se abre a esto, es muy complejo, muchas personas abandonan porque sabemos que muchas personas en el camino nuestro que seguimos, hay muchísimas personas que abandonan, y abandonan ¿por qué? porque se cansan, porque cuando les toca tocar ahí donde les duele, el orgullo, el ego, dicen, no, no, ¿qué estás haciendo? no, volvamos al mismo lugar donde estábamos, estamos ahí, estamos cómodos, y vuelven al mismo lugar, y eso es normal, no es normal, pero es natural que pase constantemente, en todo el mundo, y lo que tratamos de hacer nosotros, al menos todos los lunes, es tratar de que tú entres un poco en conciencia, y que puedas entender de que ese lugar donde estás ahora no es el lugar que tú elegiste, es el lugar donde te pusieron. El otro día estaba hablando con una amiga que tengo que vino, se vino para acá y decía, ay no, sí, porque mi mamá me crió así, ¿cómo que te crió así? Le digo, claro que ella te crió así, te dijo eso, te dijo el otro, no, pero yo me siento mal, y bueno, si te sientes mal tenés que salir de ahí, y entonces le digo, tu madre te crió, te dijo eso, te dijo que tenía que tener una carrera, tienes una carrera, estás trabajando, estás feliz, estás feliz, y me dice, no, la verdad que estoy más feliz con la actuación, porque ella trabaja en la actuación, y bueno, y entonces seguí la actuación, y lo demás dejá todo, le digo, porque es simple, tú tienes la decisión, no, pero yo me siento mal por mi mamá, no, tú no te tienes que sentir mal, esa no es tu obligación, esa es la obligación de cada persona, cada persona se tiene que hacer responsable de sus emociones y de sus sentimientos, y entonces quedaba ella, porque es chiquitita, así quedaba así mirando impresionada, y a mí me encanta que las personas sean humildes y te puedan escuchar y puedan entender, entonces todo eso tenemos que plasmar, nosotros lo que hacemos aquí ahora, es plasmar todo eso para que las personas entiendan que somos todos los que pasamos por eso, constantemente nos cruzamos todos los días con personas que están pasando por unas situaciones, y tanto de estrés o de tristeza, que se le murió a alguien y no puede superar, todos pasamos por ese momento, pero no quedarnos ahí, siempre tratar de dar un paso más adelante, de que si tú ves que por el camino que vas no encontrar solución, mira a otro costado, porque es según como vemos también las cosas, porque hay veces que tenemos la solución enfrente a nosotros y no nos damos cuenta, porque estamos tan enfocados en lo negativo y en lo que nos está pasando, que no vemos la solución, y aquí vuelvo a tocar de nuevo, porque yo también estoy en una etapa de relación, y aquí vuelvo también, porque cuando por ahí estás, porque ya me pasó y entonces también puedo decir desde mi experiencia, cuando estás enganchado con una relación anterior, no puedes ver otra relación, si te aparece otra, te aparece otra persona, que en realidad estás interesada, que está interesada en vos, pero vos estás sufriendo por algo que ya pasó, o sea, por una relación que ya dejaste atrás, y sigues sufriendo, y sigues sufriendo, y no ves, y esas oportunidades se te pasan, y se te pasan, y no vuelven más, y si vuelven, vuelven de otra persona, obviamente, puede llegar a pasar, pero no es, o sea, tenemos que estar conscientes y tomar esas decisiones, y tomar esas oportunidades, ¿por qué? Porque con los proyectos, nosotros, en el caso de nosotros, con los proyectos, tenemos que estar así, siempre, y siempre actualizado con información nueva, ¿por qué? Porque si nos presenta algo, tenemos que estar preparados para tomarlo, porque si no, quedamos atrás, no sé, ¿tú qué opinas de todo eso? Pues, yo creo que, como seres humanos, tenemos tanto nuestra luz, como nuestra sombra, y, el decir que pasamos por un proceso, a lo mejor de duelo, pasamos por un proceso de pérdida, pasamos por un proceso de pérdida, o un ser querido, o un ser amado, que todo mundo pasa por un proceso de esos, y es un estado natural, y todos vamos a pasar por eso, creo que todos los seres humanos, vamos a pasar por eso, porque somos, de alguna manera, somos seres aprehensivos, somos seres que, que fuimos criados, en la parte del apego, muchísimas veces, por nuestra religión, por nuestras creencias, por nuestra forma de vida, entonces, cuando somos criados, por medio del apego, no es, no es, no es común, que, a los 20 años, a los 30 años, sepas soltar, no, porque vienes trabajando, con 30 años atrás, de apego, con 30 años atrás, de cultura, de, de telenovelas, de, de cuestión de películas, de música, de cosas que vienen incrustadas, ya en tu ser, de familia, todo eso, que viene desde el apego, imagínate ahora, hackear tu sistema operativo, hackear tus pensamientos, tus conversaciones, a poder soltar, a seguir avanzando, es imposible, tienes que, requieres empezar a trabajar, esa parte, y lo primero, es darte cuenta, que puedes ser capaz, de hackear tu sistema operativo, pero también, es abrazar, tu parte de la sombra, decir, bueno, o sea, he vivido con 30 años, de mi vida, en apego, donde yo sé, que de la noche a la mañana, no voy a poder, soltar, a lo mejor, una relación, con la que he estado, siendo dependiente, o a lo mejor, la forma en la que he amado, tanto a mi madre, y a lo mejor, que se me ha ido, en cuerpo, y en alma, o un padre, o lo que, algún ser querido, y esta parte, de pérdida, no vas a poder, de la noche a la mañana, hay gente, que a lo mejor, puede hacerlo, porque, su trayecto de vida, ha sido, de menor apego, que otras personas, sí, y, 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 tienes que entenderlo, tienes que entender, que no todas las personas, van a, van a corresponder, de la misma manera, en un momento de pérdida, y para eso, está a lo mejor, la tanatología, que te ayuda a soltar, y cuando entiendes, y comprendes, y abrazas tu sombra, y dices, ok, estoy en un proceso de pérdida, me voy a dedicar a soltar, y a lo mejor, voy a tardarme, dos, tres años de mi vida, pero voy a soltar, esa pérdida, voy a llorar, esa pérdida, voy a sudar, esa pérdida, como si fuera, una, como si fuera, una fiebre, y voy a permitirme, en esos años de mi vida, estar en un proceso interior, en un proceso de soledad, en un proceso de, de estar llorando, esa pérdida, pero sabes decir, después de esos dos años, después de esos tres años, poder tener una vida renovada, poder tener una vida diferente, creo que es algo que te va a poder apoyar, a liberarte, y créanme que no todas las personas, o sea, yo he visto personas, que sufren de alguna pérdida, que salen así, de esa pérdida, y he visto personas, en cinco, diez años, a la misma pérdida, y el momento está, en el que te decides, tú hacerte responsable, de vivir una vida sin apego, y a partir de esa vida sin apego, empezar a trabajarte, porque tus conversaciones, siguen ahí, en apego, en tristeza, a lo mejor, en depresión, todo eso, y en el momento, en que tú te hagas responsable, decir, bueno, puedo parar, puedo darle un momento, de respiro, a mi tristeza, y que me inunde la tristeza, y que me inunde los recuerdos, y escuchar la música, que escuchaba mi padre, y escuchar la música, que escuchaba mi madre, y el olor de mi madre, y a lo mejor, la comida que hacía mi mamá, y a lo mejor, este, no sé, los momentos que pasé, con el novio, con la novia, cualquier cosa, que te lleve la pérdida, puedes tener ese momento, que te inunde de tristeza, pero hay momentos, en que tú puedes decir, sabes qué, hasta aquí, le voy a dar media hora a esto, y voy a poder parar, y después de esto, que ya le permití tantito, a mi sombra, le permití tantito, a mi sombra, este, me voy a poner a meditar, voy a ponerme a hacer esto, a hacer lo otro, ¿por qué? Porque tú sabes, que como seres humanos, requerimos también, llorar las cosas, no podemos, tapar el sol con un dedo, y hay muchas cosas, que este, también, requieren fluir, entonces, también le tienes que permitir, a tu sombra, el fluir, para poder seguir, con lo demás, no puedes estar, todo el momento, todo el tiempo, sonriendo, 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 porque de repente, esa sonrisa, la vas a, mascarar, se convierte en una máscara, para ti, porque no estás, realmente, trabajando en tu interior, estás, sonriendo para afuera, estás mostrándole al mundo, que estás feliz, pero te sientes triste, entonces, hay que trabajarse, hay que conocerse, y en el momento, que elijas, el conocerte, en el momento, que elijas, hacerte responsable, hay una y mil terapias, para trabajarte, hay una y mil terapias, existe el coaching, existe la psicología, existe el ayahuasca, existe el temazcal, existe el zapito, existen una y mil terapias, de diferentes formas, tanto médicas, como holísticas, como trans, trans, transpersonales, de un mil y mil terapias, pero que el día de hoy, elijas, trabajarte, conocerte, y saber, que somos seres humanos, y que todos los seres, pasamos por procesos de pérdida, que todos los seres humanos, pasamos por ese proceso, nada más, es como tú reaccionas, como tú, te muestras ante el mundo, sin apego, y empiezas a vivir, ahora sí que, una vida, en transformación. Claro, y tomar conciencia, de lo que está pasando, porque también, hay veces que me dicen, por ejemplo, me tomó, tres años, como estábamos hablando, viste, una pérdida, como normal, a las personas comunes, dura un año, ¿no? La pérdida, la tristeza, que extienden, más o menos, entonces, ya, y me duró, si yo, tres años, llegar, y tomar conciencia, de que, lo que estaba haciendo, no era correcto, y, y lo que, lo que le digo yo, no tardó un año, únicamente tomaste una decisión, fue un clic, fue que alguien llegó, y te dijo que no era así, o sea, tú estuviste tres años, viviendo algo que no era, entonces, cuando llega alguien, y te hace un clic, ahí tú puedes cambiar, pero el cambio, surge en un momento, en un momento, en un momento de decisión, que tú, que tú tengas, en un momento de decisión, que alguien venga, y te va a querer entrar en conciencia, ya está, cambias, y cambias totalmente, y después también, ya, si seguís, con eso, después ya, te vas a juntar con personas, que tienen más conciencia, y vas a ir cambiando, porque es todo un proceso, y es un proceso, bastante largo, no es que, pasa también, que vienen, y que te dicen, ay no, sí, por una semana, no, pasa algo, pero no hay lo suficiente, y entonces, es largo el proceso, es muy largo, obviamente, si lo haces bien, todos los ejercicios, que cada uno, lo propone, en mi caso al menos, que, en los ejercicios, que lo pongo, en la semana, todo, si lo haces todo muy bien, vas a tener, el resultado, en menos de dos semanas, pero de un día, para el otro, no va a pasar, te puede llegar a pasar, dependiendo, del nivel de conciencia, que tengas, pero, no pasa, de un día, para el otro, entonces, tienes que estar, consciente, de las decisiones, que vas a tomar, desde mi punto de vista, yo lo veo, de esta manera, sí, fíjate que, algo que a mí, me funciona bastante, cuando entro, en una sesión, de coaching, con alguien, es sacarlo, al espectador, sacarlo, de su personaje, sí, de su personaje, de su víctima, sacarlo, espectador, y algo que me funciona, es sentarlo, en una botaca, en el, en el, en un teatro, sentarlo, en una botaca, en un teatro, y poner el escenario, en el escenario, estás tú, como persona, estás tú, como Luciana, estás tú, como ser humano, trabajando, todos los días, saliéndose, a ese escenario, desde que te levantas, sales a ese escenario, y empiezas a trabajar, entonces, imagina que tienes dos personajes, tienes tu luz, y tienes tu sombra, imagínate como espectador, ¿qué te gustaría ver más frecuentemente en ese escenario? Como espectador, ¿qué te gustaría ver más frecuentemente en ese escenario? ¿Te gustaría ver a tu sombra, o te gustaría ver a tu luz? El escenario nunca va a estar vacío, siempre va a estar alguien ahí, en el escenario, entonces, ¿qué te gustaría a ti como espectador estar viendo? Entonces, cada vez que tú estés, tu sombra te esté inundando, tu depresión, tu tristeza, aquello que te lleva a no estar, este, vibrando en una, en una, estando en una liberación alta, cuando esté tu sombra ahí presente, pregúntate, o sea, quiero, quiero darle luz, quiero darle el escenario en este momento a mi sombra, o puedo darle a lo mejor dos segundos, porque, o dos segundos, o una hora, porque la verdad es que, de repente, si siento, quiero ver algo de drama en mi vida, porque también somos seres dramáticos a veces, y, y decir, bueno, el resto de mi vida le voy a dar luz, voy a permitirme una hora estar en, en, en depresión, estar enojado, estar fastidiado, estar curioso, como tú te comportas, se comporta tu sombra, este, tenemos sombras diferentes, hay quienes regularmente están, este, más, más depresivos, o más tristes, hay gente que a lo mejor están de mal humor, o, o, o enojados, dependiendo también cómo te comportes, a lo mejor, a ti, Luciana, te llega mucha gente que está más triste, por, a lo mejor, por la vibración que tienes, para, para que te llegue ese tipo de personas, dependiendo, obviamente, también, nos generamos como coaches, a coaches, este, similares a veces a nosotros, por lo mismo, no por la vibración, entonces, eso, es lo que, lo que regularmente yo hago con mi coach, lo saco del escenario, lo pongo como espectador en una butaca, le digo, ¿qué te gustaría ver más en tu vida? ¿te gustaría ver más tu luz, o ver más tu sombra? Es que a veces somos, le tenemos miedo a nuestra luz, porque no hemos visto lo capaz que somos, de construir una vida extraordinaria, y a veces nos vamos con lo que ya conocemos, que es nuestra sombra, que es eso que, que nos mantiene en el mismo lugar, eso que, que nos apapacha, que nos dice, hey, no pasa nada, aquí está, aquí, aquí puedes estar, sin, sin ser una persona extraordinaria, no pasa nada, ya conoces este lugar, entonces, a veces tenemos tanto miedo a nuestra luz, a veces tenemos tanto miedo a ser felices, a veces tenemos, tenemos miedo a crear una relación extraordinaria, una vida extraordinaria, una relación de familia extraordinaria, porque no sabemos cómo reaccionar, no sabemos cómo experimentarnos como humanos, y le tenemos miedo, le tenemos miedo a esa parte, o vernos en nuestra grandeza, vernos profesionalmente grandes, porque luego dices, bueno, es que no voy a poder con tanta responsabilidad, a lo mejor si me hago famoso, imagínate cómo le hago para, para, para saludar a tanta gente, cómo le hago para mi privacidad, cómo, y nos mantenemos así, nos mantenemos, este, en nuestro lugarcito aquí seguro, porque decimos, esto es lo que conocemos, aquí podemos estar felices, pero, primero, que podemos ser muchísimo más, y como seres humanos sabemos que, que de repente, tenemos miedo, tenemos miedos, tenemos miedos, y que, que a veces le tenemos más miedo a nuestra luz, que a nuestra sombra, y es por eso que, le damos mucho, mucha responsabilidad a ver. Sí, sí, eso es verdad, eso es totalmente verdad, y en, en los, en los ejercicios que hago yo, por ejemplo, con, con mi coach, y como decíamos, eh, que, que, que haga ejercicio de introspección, tengo mucho ejercicio de introspección, de una semana, una semana de introspección, después, la otra semana ya trabajamos lo que es el interior, lo que, lo que es el exterior, lo que es, mi hija, disculpe que sonó el timbre, Rubí, sonó el timbre, eh, entonces, eh, ya trabajamos lo que es el exterior, lo que son las relaciones, las relaciones que tienen ellos, con las personas, ¿no? y para ver cómo reaccionan según la, la respuesta que obtienen o según las conversaciones que tienen en su ámbito familiar. y después, ahí, en base a esto, ya vamos, eh, haciendo, porque como ya trabajamos el interior, trabajamos el exterior, de la persona, ya, eh, ya podemos salir, salir a la luz, y ahí empezamos a trabajar lo que es, eh, metas, lo que es, lo que tiene ganas de hacer, sus sueños, y es, todas esas cosas, pero porque, pero primero, lo primero que tenemos que sanar, es lo que sentimos, y lo que, lo que, cómo, cómo, cómo queremos ser, cómo queremos vernos el día de mañana, y para eso necesitamos conocer nuestro, nuestra luz, y nuestra oscuridad, como dices tú, ¿me entiendes? Así es, entonces, claro, entonces, es muy importante que nosotros, eh, tengamos esa conciencia, esa conciencia, esa conciencia de, de cómo vamos, cómo, cómo podemos cambiar eso. Así es, así es, bueno, este, sí, cada, cada, cada cabeza es un mundo, cada persona, pues obviamente es totalmente diferente, pero, hay muchas bases que como sociedad, venimos abastrando, hay muchas cosas que como sociedad, venimos culpando, y, de repente, hay muchas cosas muy, muy similares entre nosotros, porque al final de cuentas, somos una vibración, somos una misma frecuencia, somos un mismo universo, así que, bueno, por algo estamos aquí presentes, por algo están ustedes conectados, aquí en esta sesión, junto con nosotros, por algo el día de hoy, estamos jugando, gracias, por algo el día de hoy estás conectado, por algo el día de hoy, te quedaste un minuto, dos minutos, dos minutos que sean, que te haya funcionado, esperemos que, que lo, lo lleves a la práctica, te sirva de algo, porque realmente nosotros lo hacemos con muchísimo corazón, con muchísimo amor, y bueno, tanto Luciane como yo, siempre estamos aquí para aportar algo nuevo para tu vida. Sí, exacto, y yo, el, ahora para, ya creo que, a ver, ¿qué hora es? Ya para terminar, yo había hecho un, un ejercicio que una de las personas me pidieron, que había hecho una, como, bueno, igual lo voy a dejar, porque va a quedar en el vivo, no sé si, si está todavía, porque desactivé todo, desactivé todo para, para concentrarme y poder escucharte, y poder responderte también coherentemente, entonces desactivé todo lo que, las respuestas, los comentarios, todo. Así que, claro, y entonces, lo que, lo que había hecho yo, también lo hice yo, todos los no puedo del año 2020, todos los no puedo, agarré anoté en un papelito, en un papelito, todos, y después, agarré una caja grande, y la metí ahí adentro, es como, es un ejercicio, y está muy bueno, lo metí ahí adentro, lo cerré a esa caja, lo sellé, y ya está, el no puedo, no existe más, no existe más, y ahora, si puedo, si puedo cambiar, si puedo hacerlo, si voy a hacerlo diferente, si tengo que, qué es lo que tengo que hacer, para poder renovarlo, para poder hacerlo diferente, entonces, después, después de ese ejercicio, de poner, es como, como que, que lo estás enterrando, lo estás enterrando, los no puedo, del año 2020, los estás enterrando totalmente, pero tienes que hacerlo con corazón, tienes que hacerlo de corazón, y enterrarlo ahí, y ya queda, y después, a partir de ahí, empezarlo con los sí puedo, y ahora viene el 2021, y yo tengo millones de proyectos, y millones de cosas, que ya tengo armados, ya, sorpresas, sorpresas, yo después, después voy a conversar contigo, en privado, como para, para que pongámonos de acuerdo, y, y sigamos con esto, porque también, otra cosa también, que quería comentarles aquí, es que ahora, diciembre, todo el mundo está con las fiestas, con todo esto, yo he dejado muchos proyectos, o sea, estoy trabajando en proyectos, pero he dejado muchos, más bien, en pausa, ¿por qué? Porque, las personas quieren enfocarse, en su familia, en la vida, en, en cosas así, y bueno, y se lo respeta, porque ellos no piensan como nosotros, y entonces se lo respeta también, y entonces decidí, dejé a, a varios grupos que tenía, lo, lo dejamos en pausa, y, y por eso decidimos, trabajar, en, en un proyecto en sí, y, entonces, él, estaba pensando, hacerlo, ahora, al volver con Conexión Conciencia, en, enero. Ajá, ¿mí? Sí, está súper bien. Sí, armamos, armamos, otra, otra temática, volvemos con sorpresas, con, con sorteos, con regalías, también, eh, pero todo en enero, así que las personas que nos acompañan, eh, son bastante, constantemente, eh, para, para que ya estén atentos, que volvemos en enero, volvemos en enero, todavía no, no pensé, ¿qué fecha? ¿Qué fecha dirías tú para volver? Pues yo creo que a partir ya del, del día seis, ya podemos estar ahí, otra vez en Conexión, y, y decirle, pues a toda la gente que aquí estamos siempre para, para apoyarlos, yo creo que, ya el seis de enero, ya toda la gente retoma su vida normal, ya estamos otra vez aquí en Conexión, hablando de cosas nuevas, hablando de más temas que les pueden funcionar para su desarrollo personal, obviamente, pues es algo que se debe estudiar, yo creo que, desde que vas naciendo. Sí, sí, es verdad, él, él, estaba viendo, que, eh, viste, yo tengo una nena de doce años, que, en la escuela, y, le enseñan a ella a estudiar, pero a estudiar a otra persona, me enseñan a ella a estudiar a ella misma, el otro día estaba con un ejercicio de, yo pensé que era un ejercicio de introspección, entonces me siento con ella, a ver, ¿cómo es esto? y había sido que el ejercicio era, eh, saber cómo se siente la otra persona, saber qué es lo que quería la otra persona, y la niña no sabía, claro, ella constantemente escuchándome, eh, diciendo a ella que piensa y que sienta, y que, entonces cuando se encontró con ese ejercicio, yo digo, mami, quiero, no sé cómo hacerlo, me dice, entonces, eh, yo dije, no puede ser, te juro, me quedé anoradada, no es que esté en contra de la educación ni nada, pero hay cosas tan descabelladas que les enseñan, que, yo digo, pasar el año y tener las mejores notas, porque es, tienes que hacerlo, pero el día que no quieres estudiar más, a mí me da lo mismo, porque la verdad que, eh, no, no es una obligación, ¿entiendes? porque te quedaste anoradada cuando ves los ejercicios, y dices, no puede ser, así es, pero, sí, así que, bueno, eh, queríamos aportar eso, queríamos, no, estamos aportando más bien, estamos aportando todo nuestro conocimiento, todo nuestro valor, todo, con todo el amor del mundo, te agradezco muchísimo por estar ahí, por siempre, me encanta, me encanta cómo trabajas, me encanta tu paz, y pegamos una conexión, muy linda, y yo estoy muy agradecida contigo, por, por acompañarme todos los lunes, saber lo que es aguantarme todos los lunes, es muy, muy, muy fácil, muy sencillo, no te preocupes, no, yo también te agradezco muchísimo, Luciana, y la verdad es que, es muy, muy sencillo para mí conectar contigo, es muy fácil, siempre me gusta estar conectando con personas que, que se me hace muy simple conectar, porque estamos en la misma frecuencia, en la misma sintonía, y bueno, tú eres una de ellas, así que muchísimas gracias, por estar acá, por permitirme estar en el mismo espacio, por estar juntos creando, y por llevar más información a más personas, y obviamente evolucionar juntos, porque estamos en el camino, y sabemos que somos humanos, y no somos perfectos, simplemente estamos trabajando, estamos como que, estar despiertos, ya el día de hoy empieza a conocerte, empieza a visualizarte, empieza a creer en ti, y aquí vamos a estar nosotros para darte un poquito de lo que nosotros vamos construyendo para nuestras vidas, aportando siempre, aportando siempre, siempre un granito de arena para la sociedad, que también está muy escasa, así que si tú también, si te animas a hacerlo, hacelo, y si nos quieren invitar, si nos quieren preguntar algo, nosotros aquí estaremos, y los vamos a apoyar, porque para eso venimos al mundo, para ayudar, y para ser ayudados, así que, más que nada, agradecer a los que estuvieron, y bueno, y agradecerte a ti, por hoy lo dejamos, entonces, y volvemos, el día 6, yo lo anoto todo, entonces estaba mirando a ver si estaba en lo correcto, el día 6 de enero, volvemos, volvemos con, ahí va a ser un programón, vamos a hacer un boom, vamos a venir con todo, es el año nuevo, este año hay que explotarla. Así es, el año nuevo, proyectos nuevos, así que vamos a darle con todo, cuídense mucho, cuídense mucho a toda la gente por ahí, que se conectó, toda la gente bonita, que está por ahí conectada, saludos, desde acá, desde Brasil, desde Río de Janeiro, nos estamos viendo pronto, hasta luego Luciane. Hasta luego, chao, gracias. Bye, bye.